Andrea Toscano, la representante de México en Miss Universo 2018, hizo el ridículo al ser eliminada en la primera fase. Ahora, comenzó a circular una versión de que su fracaso tuvo que ver con la pésima dirección de Lupita Jones. El pasado 9 de diciembre, luego de que se diera a conocer el triunfo de Vanessa Ponce de León en Miss Mundo, trascendió que Lupita Jones y Andrea Toscano estaban presionadas para lograr la misma distinción en el certamen de Miss Universo. A sus 20 años, Andrea Toscano ganó la final del Reality Mexicana Universal, programa de TV Azteca que marcó una nueva modalidad para elegir a la representante del concurso internacional. Pese a la impresionante promoción hecha por Lupita Jones, Andrea Toscano fue eliminada en la primera ronda de la 67 edición de Miss Universo, realizado en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia. Gracias al voto del público, cinco participantes más tuvieron la nueva oportunidad para llegar a una siguiente instancia en la final, sin embargo, la originaria de Colima tampoco contó con el apoyo de los espectadores y fue descalificada del concurso. Aunque Andrea Toscano hizo el ridículo al no quedar entre las 20 semifinalistas, en Instagram agradeció la oportunidad de participar en el certamen, pero fue evidente el descontento de quienes la siguen, pues muy pocos fueron los usuarios que la felicitaron. De acuerdo con un video publicado en YouTube por El Borlote, es probable que a su regreso a México, Andrea Toscano responsabiliza a Lupita Jones por su fracaso, ya que dejó entrever que no contó con el apoyo de la ex Miss Universo para prepararse adecuadamente. Según el medio, en redes sociales un gran número de internautas pidió que Lupita Jones se retire para que las nuevas generaciones puedan distinguirse, e incluso sugirieron que Adrián Sotelo, director de Miss México, sea quien se encargue de preparar a las reinas de belleza mexicanas para próximos concursos internacionales. ¿Qué te parece, con información del comercio, tribuna y el borlote foto, Instagram, arroba Andrea Toscano? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments